¡Atención, chino corazón! ¡Chichín! ¡Ale! ¡Chichín! ¡Chichín! ¡Sí, chichín! ¡Tienes que ni chico chile! ¡Me hace rebusto! ¡Juega la piedra! ¡Renuncia! ¡No más, milicos en la calle! ¡No se estén matando al pueblo! ¡Para que nunca más en China ya está pasando de nuevo! ¡Fuega Pinielo! ¡Fuega Pinielo! ¡Fuega Pinielo! ¡Fuega Pinielo! ¡Fuega Pinielo!